¡Arte, acabamos perdido! ¡Ya está! ¡La bestia ha ganado! ¿Y ahora qué hacemos, Alex? ¿Ahora qué hacemos? Porque es que vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Habla, habla, habla! Hemos perdido la partida, Alex, hemos perdido la partida ¡Joder! ¡Junto con él, la bestia! ¡Joder! ¡Joder!